Bueno chavales, nueva colección de Fall Guys, se han puesto las partidas ligadas para todo el mundo. Está muy bien, todo súper bien, pero la contra es que sólo pueden entrar cuatro personas, ¿vale? He intentado investigar, ¿vale? Antes de hacer el vídeo para no cagarla. Y sólo se ponen cuatro personas, que es una mierda, pero bueno. Lo que molaría es que pudieras entrar todos, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, han puesto las partidas, cuidado chicos, si queréis jugar con vuestros amigos, con cuatro personas más, pues aquí lo tenéis. Simplemente entráis, ¿vale? Bueno, crear, ¿no? Y tenéis que poner el código, mostrar el código. Este código lo ponéis, ¿vale? Al hacer esto, o sea, unirse y ponéis el código y os entrará, ¿vale? Pero bueno, sólo se ponen cinco personas. Eso es la caca, pero bueno. Bueno chicos, aquí tenéis partidas ligadas para todo el mundo. Y nada, si os ha servido este vídeo, dejaros tu like, comentar y suscribiros. Nos vemos esta tarde en Fall Guys jugando con subs, ¿vale? Nos vemos. Adiós.